Eso, lo estoy flipando eh, tienes instagram, la veo Hola, cuantas rosas, muchas gracias Ay que puto asco da este, lo que ya lo llame con la puta ya Párate, no lo veas, aroa te amo Hostia que guapas, gracias, es mejor Francia no? No, es España mejor, ya te lo digo yo ¿Dónde sois? De España De Bilbao, vamos Se llama Daniel, se da de España, que guapas son, Daniel A ti ahora vuelvo, ay No, no, ya no Arquitectos de sustancia, son muy bonitas, yo de Madrid De Bilbao, son lesbianas, no, somos hermanas ¿Dónde sois? De Bilbao ¿Tú tienes sueño? No, no tengo sueño Estoy, espera, espera Estoy en Jardín, a coño, es en Madrid Son mejores las discotecas en Barcelona, ya, ya lo sé Quiere Barcelona a la Madrid Siempre Tus ojitos en agua, gracias Hola Busca uno nunca Todo lo truco ya se lo he hecho La estaba pensando en la puta cabeza ¿Qué buscas haciendo directo a esta hora? Mira, a ti, bebé ¿Por qué no demís? ¿Por qué no tengo sueño? Todo lo truco ya se lo sabe Tito, somos famosas Le vamos a sacar de la ruina, ¿vale? A ver si está la anduiza Buah, está el sabi Voy a abrir a la anduiza y voy a decir, soy famosa, chaval Joder, ¿cómo le importa ya? A la anduiza, soy famosa No tienes sueño, ¿no? Madre mía ¿Por qué le he dejado así? Si es del Athletic Club, este sí Bueno, es que le he dejado el like A ver, ¿qué buscas eso? Sí Pongo a Enquevedo Qué pereza, ahora pone música Hola Adiós Qué borde eres, tío A la Madrid Tú di que sí Visco a Barça Qué guay Me encanta Mojamez Mojamez te quiero Ah, que son españolas No No, somos de Paraguay No, somos de Paraguay Es broma Sí, sí, somos de Paraguay Epigenia Sí Sí, soy Voy a dormir Esta mañana quiero Te quiero, tito Sabi, guapo Sabi, feo Qué guapo está esto Me encanta, tío Baby, dime qué te parece Buenas No te paña Enar No, es que me estás tocando en conida, eh Mira, te has puesto el móvil Vale, me lo pongo aquí No, es muy bien Enar, pero que aquí no Payasa Para Enar, no te pegues O te pierdes No, ahí está Oh, qué daño Tío, no estoy bien, tío Sí, estamos Qué guay Muchas gracias Hostia, es casi 400 personas Alma, es que guapo Me encanta Alma No sé qué Vale, lo he entendido ¿Dónde se oíste, Bilbao? Muy hermosas Que estudian Hostia, mira esto Hola Vamos a ver Un buquesito Lo siguiente a cocinar Madre mía Pero qué miedo dais Algunos Para ganas Vamos a dar una vuelta Huele a queso Pero qué dices Esa te colonia Que igual eres tú Sabia está flipando Tú ¿Por qué? Sabia que flipas ¿Por qué? Te he puesto, mira ¿Qué ha puesto? Alma o algo así Qué guay Me encantan estas cosas, tío Mayores o menores Mayores Creo ¿Por qué menores? Ala, 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 ala Qué guay, qué guay, qué guay Gracias, salva guapa I hello from Canada Bien ¿Por qué le pasa a los viejos maduros? Eh, literalmente No sé quién eres Pero Ese chaval Sí Tú sabes Síguene Le voy a seguir No te deja Ah, no, es privada Bueno, que me aceptes Que tiene Hey, babies ¿Qué significa eso? Hola, señoritas Qué españolas tan hermosas Hombre, claro En España ni ve el chaval Hola, corazones Están hermosas Hermosas es con H Besos De qué color tiene castaño Me corto el cabello Córtatelo Qué cabrón Se imagina que lo tiene por aquí Bien Listo para el mundial Baja, no me bajan en España Españita Mitifurguet Qué guay, tío No sé quién me está mandando cosas Pero Pironeta Muchas gracias Ha mandado una peorosa De qué parte de España Bilbao País Vasco Bilbo Astenagustia Astenagustia Dice Astenagustia He dicho Astenagustia He dicho Astenagustia Otra cosa es que Hacéis dos pas Con todos Contigo no Qué bombones Has visto Qué majo Baby ¿Qué me qué te parece? ¿Por qué me lo sumo en todo? Hola Quiero chavalas españolas Y chavales españoles Por favor Gracias No quiero ecuatorianos Gracias Ahora se van a ofender Ya Ay, ya no va ¿Qué? Déjalo Ernesto Cruz Ah, vale Ernesto Cruz Como un gana perdida Porque se cumple lo que yo Le van al Atlético de Bilbao A ver Yo soy de Madrid Así que Hola, guapa ¿Cómo un mortal puede? Buah, no estoy leyendo nada Tía, es cuando ¿Qué dice? Ay, mira Hay tantas cosas Hola, niña ¿Por qué no hay gente normal? Hola, Madrid Mira, tú no sé quién eres Pero bien No hay gente normal En el puto directo No No hay gente normal Bueno Como este Xavi 633 personas Xavi te quiero Te lo juro ¿Estás Xavi? Sí Gracias por las rosas A ver Si Xavi está mediendo, ¿no? Hostia, 700 personas ¿Dónde está Xavi? Que sale así ¿Qué está Xavi? No le ves Ah, vale Tieneslo gratis Se lo han visto Gracias por las rosas Está un moño No, enar Coño Ay, no quieres que te vean No, no quiero que me vean No, no quiero que me toques el pelo Qué diferente Ya está Es un momento de chupar fama No, no, no Es que estás así Yo no estoy así Si estaría así Estaría aquí en la cámara Déjame dormirme Déjame dormirme Déjame dormirme Déjame dormirme Déjame dormirme Déjame dormirme Pero contigo aquí Que vaya Dime Dime lo que pone Baby Es Xavi que me llame Qué guapas Es guapísima Hay muchos viejos ¿A que sí? Me estoy poniendo nerviosa Xavi es el único que está Xavi es fiel Xavi es leal a mis directos Es el mejor Gracias por las rosas ¿Cómo es una simila? ¿Qué año? 2024 Sí Baby Me pido A la que duerme Me pido a la que duerme Me ha dicho Preferísime de leer O fit patino guapo Eso es un amor Sí Es broma Hola tías Hola tío Uno normal Bueno no No, no es normal No No es normal ¿Dónde sois de España?